Señor Alcalde, quisiera recordar que usted fue elegido con solamente 1.900.000 votos. El día de ayer, todas las bancadas de las minorías se retiraron, que representan más de 2.600.000 votos. 2.600.000 votos. A ustedes, colegas regidores, la ley le otorga la mayoría por tener la victoria. Pero si ustedes suman de cuántos tienen todas las bancadas, nosotros los duplicamos. En ese sentido, señor Alcalde, me cede la palabra a la regidora Lucy. En ese sentido, señor Alcalde, el Consejo Metropolitano, hemos sido firmes al momento de tener una posición respecto a las concesiones. Y el día de hoy, doy a conocer ese malestar que tienen los vecinos de Lima Norte, los vecinos de Lima Sur, y toda la comunidad metropolitana. El día de ayer, escuché a algunos colegas que estamos en un proceso de nulidad con línea amarilla. A través de su despacho y a todos los colegas regidores, les informo, para dar inicio a un arbitraje, es a través de una solicitud arbitral. En plazo a ustedes, colegas, que me presenten la copia del documento de la solicitud arbitral. Si ustedes me presentan en este momento la copia de la solicitud arbitral, donde se da inicio a la nulidad de línea amarilla, yo me comprometo de no hablar nunca más en este consejo respecto al tema de la concesión línea amarilla. Pero lamentablemente ese documento no lo tienen. No hay. Y se le ha engañado a la ciudadanía. Vecinos, en este momento no tenemos ni siquiera el inicio de una solicitud arbitral. Y esto refleja un malestar a los ciudadanos. Algunos colegas regidores han mentido el día de ayer. Y eso tenemos que señalarlo muy claro a los ciudadanos que nos ven el día de hoy. No existe ningún inicio de solicitud arbitral con el proceso de nulidad con respecto a línea amarilla. Le he presentado este documento, señor alcalde, el día de ayer, para que usted en el plazo de cinco días me alcance el cargo. Señor alcalde, quisiera recordar que el mismo día que usted le hicieron para gobernar, porque recordemos que la política, ayer hablaron de la política. Ayer hablaron de la política. La política es el arte de gobernar, es tomar el poder para tomar decisiones. Y nosotros como máximo órgano hemos estudiado, hemos hecho bien el trabajo. De manera técnica y articulada con los alcaldes. Nos hemos reunido con los técnicos que conocen la materia. Señor alcalde, quisiera recalcarle que el mismo día que usted lo eligieron para gobernar, a nosotros nos eligieron para fiscalizarlo. Porque nosotros tenemos que hacer de manera correcta defender los intereses de la ciudad. Y lo hemos hecho cumpliendo todo tipo de formalidad. El día de ayer, le comuniqué, el día lunes, iban a participar los alcaldes y el equipo técnico. Y la secretaria general, a través de una comunicación oficial, manifestó que todas las galerías teníamos la visita de una organización de la sociedad civil. ¿Qué ocurre, señor alcalde? ¿Qué ocurre, regidores y vecinos de Lima? Ayer, la mayoría de los trabajadores y funcionarios de la municipalidad estaban en las galerías. Y con fotochecks. Y esos son testigos, acá los regidores, como Marta Moyano. No teniendo la posibilidad que el equipo técnico pueda absorber las consultas de nuestros colegas regidores. Señor alcalde, no queremos impedir su trabajo con respecto al proceso de seguridad. Ha concluido el tiempo, señor alcalde. Queremos ayudarlo. Y esa es la voz que tenemos nosotros como regidores metropolitanos. Muchas gracias. Algunas precisiones, porque su discurso ha estado plagado de imprecisiones, señor Pacheco. En primer término, el alcalde se puede retirar en cualquier momento de la sesión. Y así lo establece el artículo 24 del reglamento interno del consejo, que dice, el alcalde puede ausentarse de la sesión en cualquier estado de la misma, sin requerida autorización previa, y su reemplazo corresponderá a efectuarlo con arreglo al numeral 3 del presente. Muy bien, eso se hizo así y así fue. Más bien, quien no se pueda retirar de la sala, o quienes no se pueden retirar de la sala, son los regidores cuando se está votando. Y ayer, ustedes abruptamente se retiraron de la sala. Y una de las cosas que yo no voy a permitir, y lo voy a decir así abiertamente, son los gritos desaforados y las malacrianzas. Ayer, cuando yo me retiré, después de más de una hora de haber estado aquí en la sesión, me retiré porque tenía que atender una serie de compromisos previamente adquiridos. Previamente adquiridos al establecimiento de la sesión extraordinaria. Y había gente que estaba citada. La sesión extraordinaria se convocó después, por su naturaleza justamente de extraordinaria. He podido sí revisar el video de la sesión, y la verdad que fue una sesión lamentable, por la falta de conducta de algunos regidores que están claramente vistos en este video. Quiero pedirle, por favor, que no mienta. Y quiero pedirle expresamente que no mienta. Porque sí se ha iniciado un proceso de nulidad. Y eso lo he dicho yo abiertamente y en cuanto foro he podido estar. Y además he explicado claramente que el proceso de nulidad se inicia con la solicitud de trato directo. Y no es porque eso se nos haya ocurrido a nosotros, sino porque la ley lo manda. Eso está establecido en la ley. Y le voy a mostrar esa solicitud para que usted cumpla su palabra, que es que la tiene, de no hablar más. Porque hay justamente una solicitud de inicio de trato directo. Y cuando se inicia la solicitud de trato directo, se inicia el proceso de nulidad. Ahí está así de claro. Yo les voy a pedir, por favor, que todos, y esto es un pedido a todos los miembros del consejo, que el comportamiento sea alturado. Porque quien habla no va a permitir que haya un comportamiento que no sea alturado. Además, usted acaba de decir algo que no es real también. Ha dicho que yo no le permití hablar a los alcaldes que estaban presentes. Eso no fue, digamos, en ningún momento planteado cuando yo estuve aquí en la mesa. Quiero decirle, además, que los alcaldes todos tienen la posibilidad de tener diálogo con el alcalde metropolitano. Pero en los fueros respectivos. Acá no van a venir las personas a imponer situaciones que no están en la regla, que no están en el reglamento. Y lo que tenemos que hacer es respetar precisamente la normativa, respetar los fueros. Y hay fueros para poder dialogar con los alcaldes. Yo los he invitado varias veces a tener diálogo en mi despacho, en mi oficina. Los he invitado también a ser parte de las mancomunidades. Varios de los alcaldes que vinieron ayer, o por lo menos uno de ellos, no ha ido a las reuniones de la mancomunidad. Y entonces, él no puede poner unas reglas que no son las adecuadas. Dicho esto, vamos nosotros a proseguir con el curso de esta estación, que es la estación de informes. Acá, señor Valdés, perdón, señor Pacheco, tenemos claramente las cartas. Y se las voy a dejar, para que usted vea. Acá está dirigido al señor gerente general de línea amarilla. Y que dice, inicio de trato directo. Con esto se inicia el proceso de nulidad. Entonces, no venga usted a decir que nosotros le hemos mentido a la población. Porque el que le está mintiendo a la población es usted, con esas afirmaciones. Que yo no voy a permitir. Usted ya agotó sus dos intervenciones. Vamos a seguir con el curso de las intervenciones, señor Pacheco. Siguiente orador, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!